Ya se siente el olor. Claro, se siente el olor, señor. Y hace tres días estamos con ese olor. Hace tres días. Hemos ido acá a la comisaría con los vecinos y nos han dicho que no, como si aquellos no tienen nada que ver. Los moradores de la urbanización Miraflores en el cercado de Ica vienen reclamando el abandono de un camión compactador de residuos sólidos, el cual está generando mal olor, afectando la salud de las personas que viven a los alrededores. Por otro lado, los ciudadanos aseguran que la PNP utiliza este espacio como un depósito, dejando los vehículos en estado de abandono, a pesar de las quejas de los vecinos. Indican que ya se hicieron los respectivos reclamos y que hasta el momento nadie hace nada. El día de viernes han traído, de la comisaría han traído acá, porque sufrí un accidente por Santiago, dice. Y ahí del viernes, y hasta ahorita ya estamos lunes, y fíjese usted el olor, cómo huele todo, y acá hay personas vulnerables, pues. Yo soy diabético, hay personas que han tenido COVID en cuarentena, niños también, y han ido a reclamar a la comisaría y dicen que no es problema de ellos, que vayan al consejo, pero ellos son los que han hecho la detención. Y antes vinieron del consejo del sector de ambiente, también les dije todo, y ya tomaron fotos y van a hacer también, dice, lo posible para que no, para que se lleve. Pues yo pienso que debe ir con un patrullero, con un efectivo, a botar la basura y traerlo a otra vuelta, porque ahora esto demora bastante. Mire, este tiene meses, que también un accidente acá por el coliseo Cerrado, que mató a una persona, meses, hasta ahorita no se lo llevan, por el depósito es adentro, ¿por qué no se lo meten adentro de la comisaría? Acá como está descampado, acá traen todos los, ese camión también está igualito. Que solucionen el problema, yo pienso que un policía debe ir con el camión a botar la basura donde corresponde, y traer el camión a otra vuelta, pero sin basura. La basura está llenecita, y huele, ¿cómo huele? Tú estás arriba, yo te veo acá, y el olor es insoportable con el calor. Bien, estas han sido las declaraciones del ciudadano que vive en esta zona, como podemos visualizar aquí, efectivamente, el camión aún contiene todos los residuos sólidos, no sé si la cámara me puede ayudar en enfocar estos residuos. Manifiestan que al mediodía siempre emana el olor fétido, y ellos tienen que soportar estos olores, que es entonces el llamado a las autoridades correspondientes para que puedan retirar esto, que les viene generando malestar a estos ciudadanos. Pero vamos a seguir conversando con los ciudadanos, vamos a seguir escuchando a los vecinos, porque es importante que se atiendan estos pedidos, porque no se puede estar con muchos días exponiendo la basura, y exponiendo a los ciudadanos. Entonces, vamos a conversar con otra ciudadana. Señora, buenos días, coméntenos. Como sea, lo que pasa es que desde el día viernes está el camión acá, y esto huele horrible, señor, y no estamos para, este, tenemos ancianos, tenemos gente vulnerable, y con esta pandemia que tenemos, peor. Entonces, lo que nosotros queremos es que saquen el camión de acá. Claro, estamos a tempranas horas de la mañana todavía, y ya se siente el olor. Claro, se siente el olor, señor, y hace tres días estamos con ese olor. Hace tres días. Hemos ido acá a la comisaría, con los vecinos, y nos han dicho de que no, como si aquellos no tienen nada que ver, que esto tenemos que ir al consejo, y el consejo ahorita no trabaja, señor. ¿Cómo podemos hacer esto? La verdad, que estamos indignados de todo esto. Ya ustedes han hecho los llamados correspondientes y nada. Nada, nada, nada. Nadie viene a llevarse, nada. Y acá todos los vecinos, estamos así, pues, imagínense, estamos al frente de acá de la vecina, y acá hay una clínica acá al costado. Y están en condiciones y sin salud. Claro, por supuesto, porque vienen bastante pacientes acá. Bastante pacientes acá, imagínense. Buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, como verás, ya este camión tiene día sábado, llegó el sábado, viernes en la madrugada, y amaneció aquí el sábado con el sol y todo eso, y estaba la basura ahí, y del sábado ya empezó a salir el mal olor y ya se mete dentro de las casas. Entonces, además, esto llama ratas, llama todo eso. Entonces, ya creo que ya está afectando a toda la familia, ya el mismo olor, ¿no? Entonces, puede afectar hasta en la misma salud, ¿no? Sí, claro, porque yo creo que el fiscal o quien está a cargo, porque creo que, estuvimos preguntando, y creo que el fiscal es el que tiene que determinar o que lo deriven a otro lado, pues, ¿no? Entonces, este es como un almacén de los policías. Tienen su vestu, pero no se dan abasto también para ingresar a todos los vehículos que tienen algún accidente o los intervienen por alguna otra razón, pero no, este, esto lo usan como su depósito de ellos, como su cochera de ellos, y esto no es de ellos tampoco, ¿no? Entonces, creo que ahí también están haciendo una falta ante los vecinos de acá del lugar, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ellos deberían ver un lugar donde derivar los vehículos, como en este caso este de acá, pues, que está afectando la salud de todos y está invadiendo los malos olores a nuestros hogares, ¿no? Creo que deberían hacer algo, ¿no? Deberían tomar medidas a respeto, ¿no? Mira, ese ônibus de ahí tiene como más de un año y está ahí, el camión también, ahora, todos los carros que vienen acá, los estacionan acá, ¿no? Entonces, no es beneficioso para nosotros, ¿no? Esperemos que la Gerencia de Transportes Municipal y la PNP realicen las gestiones correspondientes para que los vecinos puedan vivir tranquilos.